Pfizer da a conocer en la Ciudad de México una nueva opción para el alivio del dolor agudo y la dismenorrea. El dolor es una señal del sistema nervioso y en respuesta a una alteración del organismo, puede ayudar a diagnosticar varios padecimientos y a conocer su gravedad. Esta condición es un problema de salud pública porque el tratamiento del dolor es complejo y escalonado de acuerdo a su evolución. El no contar con un tratamiento eficaz y seguro puede impactar la calidad de vida de los pacientes por no poder trabajar, dormir o socializar. Lo que con frecuencia se traduce en depresión y ansiedad. El dolor representa la primer causa de consulta externa, comenta la doctora Rocío Guillén, jefa del Departamento de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN. El dolor es una de las principales causas de atención a la salud, sin duda alguna. Está dentro de las primeras causas de atención, puede ser por hipertensión, por diabetes y también por dolor. Creo que el dolor es algo inherente al ser humano, sin duda. Es el síntoma que te dice que tienes un daño a la piel, a un tejido, a un músculo, a un hueso, a una articulación, a una víscera, como la vesícula, como el apéndice. Pero también puede ser la propia enfermedad, como es el caso de la gente que, por ejemplo, tiene un brote de herpes zóster, que es un virus. Hacen las vesículas, esta comezón, el ardor, la quemazón, se cae hasta la última costra y un porcentaje de esas personas que hicieron un brote de herpes zóster se quedan con dolor. Esto se llama neuralgia posherpética. Y ahí el dolor deja de ser el síntoma para volverse la propia enfermedad. De ahí que en nuestro país y a nivel mundial el dolor, tanto en agudo como en crónico, constituyen a veces un problema de salud. Muchas veces, ¿por qué? Porque no se puede identificar a la primera ni como debe de ser. A veces porque tenemos carencia de medicamentos o de médicos que traten los procesos de dolor. Y muchas otras veces por las creencias de los pacientes. De si tomo esto, me va a hacer daño. Si tomo aquello, me voy a volver adicto. Entonces creo que realmente el dolor es una causa muy importante de atención a la salud. Que debe de ser evaluada, diagnosticada y atendida de forma oportuna y de forma adecuada. Doctora, ¿cuál es el tratamiento hoy en día? Sabemos que Pfizer está lanzando una nueva molécula, un nuevo tratamiento para el dolor. Y bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios que esto ofrece? Sí. Hablar de esta nueva molécula es hablar de un inhibidor selectivo de COX-2. Es decir, un fármaco que actúa sobre la respuesta inflamatoria. Y si tú disminuyes la respuesta inflamatoria, disminuyes el dolor asociado a este modelo de inflamación. Ha sido catalogado como una sustancia innovadora. ¿Por qué? Porque actúa sin duda alguna como otros antiinflamatorios que ya existen. Pero en la dosis y en su formulación tiene un mayor perfil de seguridad. Seguridad a nivel gastrointestinal, es decir, causa menos irritación gástrica, te da menos sensación de quemazón, que eso se llama pirosis, menos gastritis, menos respuestas a nivel cardiovascular, deleterias, que en comparación con otros antiinflamatorios. La dosificación va a ser hasta por 10 días y puedes iniciar con 400 miligramos y luego 200 miligramos cada 12 horas hasta por 10 días de tratamiento. Parte de los beneficios que tiene es que es muy selectivo. Es decir, tiene un efecto directo sobre la cascada de la inflamación, pero sin afectar directamente a la mucosa gástrica. Dos, que tiene la dosis exacta para un ataque agudo y dosis menor dentro de la misma presentación para dosis sostén. Entonces te ofrece un beneficio o un manejo completo. El dolor puede llegar a ser crónico y el paciente hace tolerancia a ese dolor. Eso no significa que sea correcto. No debes ir con el médico cuando el dolor ya no lo tolere, sino cuando el dolor te empiece a llamar la atención, te presente focos de alerta de que algo está sucediendo, que no está mejorando, que estás teniendo dolor, que cada vez que practicas algún deporte tienes dolor, que en tu vida diaria tu calidad se está mermando precisamente por la presencia de este dolor. Este medicamento es un antiinflamatorio no esteroideo, inhibidor de COX, que sirve para el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es el dolor que se ocasiona por una lesión en nuestras articulaciones, en nuestros músculos o también en las vísceras. Y sirve para dolor agudo en la presentación que se está lanzando en este momento, pero también se puede utilizar en forma crónica en dosis menores ya para problemas que tengan más duración. Entonces esto es indicado únicamente para un dolor crónico o un dolor agudo. Sí, de tipo músculo esquelético, o sea, nociceptivo. Nociceptivo. Doctora, ¿en la prescripción para infantes no es la indicación? No, en esta dosis no está indicada para niños. El niño que tiene dolor, por supuesto que tiene que ser atendido por un pediatra y ya será cada caso individual en el que el pediatra determine cuál es el medicamento adecuado. ¿Encontramos este medicamento? ¿Ya está disponible? El medicamento ya está disponible en la farmacia, pero por supuesto debe siempre consultarse al médico y que el médico sea quien lo prescriba para poderlo probar y evaluar su eficacia. ¿Quién es el médico indicado para poder tratar entonces el dolor? Cualquier médico, un médico de primer contacto, un médico familiar, un médico especialista tiene que saber tratar el dolor. Como comentábamos, el dolor es el primer motivo por el que nuestros pacientes nos consultan. De modo que siempre será el objetivo del médico y una meta cotidiana, siempre, todos los días nos enfrentamos a ello, ver pacientes con dolor, evaluar el dolor, tratar y quitar el dolor, pero además saber cuál es la causa del dolor para resolverla. ¿Cómo se llama esta nueva molécula? Esta molécula es el ECOXID, CELEBREX es un nombre comercial. ¿Y cuáles serían sus efectos colaterales, doctora? Los efectos adversos, como cualquier medicamento antiinflamatorio, tiene que vigilarse que no haya ningún nivel de irritación o molestia de tubo digestivo o a nivel renal, hepático, siempre todo medicamento tiene que ser prescrito por un médico.